Hola, bienvenidos al curso de calidad de agua. Hoy vamos a ver el tema de sistema carbonato mediante el parámetro de la acidez. La acidez entonces se define como la capacidad que tienen los cuerpos de agua para neutralizar aquellas bases fuertes. Es un parámetro que tiene bastante incidencia sobre el grado de contaminación, pero es un grado de contaminación que ya está más afectado por toda la parte de iones OH-. Por eso también podemos definir la acidez como aquella capacidad que tiene el agua para reaccionar con los iones OH-. La acidez es el parámetro contrario a lo que tenemos en la parte de alcalinidad. Sin embargo, son dos parámetros que forman en conjunto todo lo que llamamos el sistema carbonato. La acidez es aportada por el dióxido de carbono, por el CO2 que tenemos en la atmósfera, pero también hay otras contribuciones de otros elementos, como por ejemplo aquellos vertimientos que tienen residuos de ácidos o residuos de hierro o de azufre, los cuales encontramos propiamente, por ejemplo, en descargas mineras. Aquellos nos dan un cierto tipo de contribución de acidez, pero es una contribución un poco menor a la que tenemos específicamente por el CO2. Entonces digamos que de forma natural los cuerpos de agua tienen cierto grado de acidez y ese grado de acidez es aportado principalmente por este dión que tenemos acá, que es el CO2. Entonces esta ecuación que tenemos acá es el equilibrio que nos describe la parte del CO2 con el agua y es una ecuación que nos define prácticamente todo el sistema carbonato. Es una ecuación en la que vemos que el CO2 que tenemos en el aire cuando se disuelve en el agua nos forma el ácido carbónico, que es el que encontramos realmente en forma cuosa. En el parámetro de la alcalinidad entonces encontramos que el ácido carbónico se empezaba a disociar y nos empezaba a generar el bicarbonato y el bicarbonato se disociaba y empezaba a generar el carbonato y de esa manera entonces formamos todo lo que llamamos el sistema carbonato que tenemos en el agua. Para el caso de las acidez entonces es muy importante la parte del ácido carbónico porque el ácido carbónico es el que prácticamente vamos a cuantificar en los cuerpos de agua entonces vamos a decir que la acidez total se toma como una medida de la concentración del ácido carbónico que vamos a tener en el agua porque si bien el CO2 es el que aporta la acidez pues el CO2 lo vamos a tener en el aire y realmente el que va a ser el aporte de la acidez es el ácido carbónico. Entonces para poder determinar ese ácido carbónico podemos hacer uso de esta primera ecuación que tenemos acá en la cual podemos utilizar todo lo que es la ley de acción de masas y la primera constante de disociación que también la tenemos acá a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces qué importancia tiene la acidez en la ingeniería básicamente pues la acidez no causa ningún efecto sobre la salud al igual que la alcalinidad que también no causa ningún efecto sin embargo podemos ver que la acidez nos genera un sabor desagradable en los cuerpos de agua y esto está muy asociado por ejemplo con las bebidas carbonatadas que consumimos a diario que le sentimos un sabor diferente que a mucha gente le gusta de otros no entonces digamos que es un cambio que tenemos organoléptico en esos cuerpos de agua. Aún así la acidez no está estipulada dentro de la resolución 2115 de 2007 no tenemos ningún parámetro de control para este parámetro y se debe a que la mayoría de las aguas de forma natural tienen muy poca cantidad de acidez, la acidez la encontramos en mayor proporción cuando tenemos ya vertimientos o descargas que le aportan este parámetro. Las aguas muy ácidas ya cuando tenemos entonces aporte de esos vertimientos pues tienen una tendencia a ser corrosivas y ya ahí tenemos una problemática desde el punto de vista de las tuberías, de los sistemas de alcantarillado en las plantas de tratamiento de aguas residuales y también es importante para el control de los procesos biológicos en las plantas de tratamiento de aguas residuales específicamente porque esos procesos se realizan a partir de bacterias y las bacterias pues requieren unas cantidades diferentes de alcalinidad y requieren más bien como unos pH un poco más controlados y no tanto aguas de características que sean ácidas. Bueno este diagrama nos muestra entonces la predominancia de las especies y aquí tenemos básicamente que cuando el pH se encuentra por ahí más o menos 8.3 hacia abajo cuando empezamos a disminuir ese pH tenemos entonces que el CO2 empieza a predominar, por acá tenemos la máxima predominancia del CO2 más o menos a un pH de 4.5 y a medida que vamos aumentando ese pH pues esa predominancia va disminuyendo hasta que llega a un valor más o menos de 8.3. Ya por encima de 8.3 entonces lo que vamos a tener es que empieza a haber predominancia de carbonatos y tenemos entonces también presencia de bicarbonatos y estos son parámetros que ya aportan esa alcalinidad en los cuerpos de agua más no acidez. Entonces podemos identificar o podemos decir que los cuerpos de agua con pH por debajo de 8.3 más o menos hasta 4.5 tienen una acidez que es debida principalmente al CO2, es una acidez natural y por debajo de 4.5 pH por debajo de este que tenemos acá ya lo que empieza a predominar es aquella acidez que es debida a los aportes de hierro o de azufre y ya es una acidez más de tipo mineral debido a aportes antropogénicos o aportes que realiza el mismo hombre. La determinación de la acidez entonces en el laboratorio se realiza a partir de una titulación y es una titulación que se realiza con una base, con el NAOH. Entonces la idea con esta titulación es comenzar a subir el pH de los cuerpos de agua o el pH de la muestra que vamos a analizar. Es una titulación que se puede realizar por indicadores o es una titulación que se puede realizar potenciómétrica. Cuando utilizamos indicadores se utilizan dos en particular, el naranja de metilo y la fenolthaleína, teniendo en cuenta que el naranja de metilo tiene un cambio de color a un pH aproximadamente de 4.5 y la fenolthaleína a un cambio de pH de 8.3 y en el caso de que no se puedan utilizar los indicadores o de que tengamos interferencias en la muestra pues ya se puede utilizar un pHímetro para realizar los cambios de pH como si estuviéramos utilizando los mismos indicadores, como si estuviéramos utilizando el naranja de metilo, como si estuviéramos utilizando la fenolthaleína. Entonces el procedimiento se lleva a cabo en dos etapas. En dos etapas cuando tenemos entonces que el pH inicial de la muestra es menor a 4.5. Entonces en ese caso la primera etapa consiste en tomar aproximadamente 50 mililitros de la muestra, llevarlo a una led major y añadir primero que todo unas gotas de naranja de metilo. Si la muestra tiene un pH menor a 4.5, el naranja de metilo se debe poner de color rojo, como vemos en esta imagen de acá. Y después comenzamos a hacer la titulación con NaOH hasta que la muestra, o hasta que el naranja de metilo cambie a color amarillo, como vemos en esta otra imagen que tenemos acá. Al final se anota el volumen de NaOH que se gasta en la titulación. La secuencia de imágenes en este caso sería esta, sería comenzar con ese rojo y empezar a hacer el cambio que vemos por acá que empieza a variar el amarillo hasta que al final ya la muestra se torna completamente amarilla. Esa primera acidez que se determina con el naranja de metilo se denomina acidez mineral y es la acidez que es aportada principalmente por aquellos compuestos de hierro o de azufre que son generalmente aportados por el hombre mediante vertimientos. En el caso de la segunda etapa se toman otros 50 mililitros de la muestra y se adiciona ya como indicador la fenolta leína. En este caso, pues si la muestra tiene un pH menor a 8.3, la fenolta leína tiene que quedar incolora y lo que se hace es comenzar a titular, a subir el pH con NaOH hasta que la muestra quede color rosada, como en estas imágenes que tenemos acá, incolora hasta cambiarlo a este color rosado. Y finalmente se anota el volumen de NaOH gastado. Y la secuencia para esta determinación sería esta que tenemos acá. Primero tenemos la muestra que es incolora, comenzamos a titular hasta encontrar ese rosado que queremos ver hacia el final. Esta acidez entonces se denomina la acidez total y es la acidez de todos los compuestos, tanto la mineral como la acidez aportada por el CO2. Si queremos hacer entonces la diferencia y encontrar solamente la que es aportada por el CO2, pues hace la diferencia entre la acidez total menos la mineral y eso nos daría la acidez carbonácea, que es la acidez que es aportada realmente por el CO2 de forma natural. Hay ocasiones en las que las muestras no tienen acidez mineral, la acidez mineral es cero. Y en ese caso de que las muestras tienen esa acidez mineral cero, se encuentra que el pH de las muestras es mayor a 4.5. Entonces simplemente se hace la titulación en una sola fase y esa sola fase es utilizar la fenolthaleína, hacer el cambio de incoloro a rosado y anotar el volumen de NaOH gastado. Y en el caso de que las muestras tengan un pH inicial mayor a 8.3, entonces lo que decimos es que no hay acidez, no tenemos ni acidez mineral ni acidez total y en este caso la muestra lo que tiene es alcalinidad. Para hacer el cálculo entonces de la acidez tanto la mineral como la total, entonces simplemente se hace uso de la ecuación que dice que la acidez cualquiera de la que queramos determinar es igual al volumen gastado de NaOH, en este caso que es el agente titulante en mililitros por la normalidad de ese NaOH por 50.000, teniendo en cuenta que 50 es el peso equivalente del carbonato de calcio y mil es para que nos quede expresado en miligramos y dividido el volumen de la muestra que generalmente son los 50 mililitros que se utilizan. Y este resultado final entonces nos da las unidades de miligramos de CaCO3 por litro, que son las unidades en las cuales se representa la acidez al igual que las mismas unidades en las que se representa la alcalinidad. Bueno, para esas muestras entonces el procedimiento en campo debe ser pues que la acidez debe ser realizada en el sitio donde uno toma la muestra, no es conveniente realizar esas mediciones en el laboratorio, debido a que obviamente como la acidez es un parámetro que depende principalmente de un gas que es el CO2, entonces pues si la muestra, del momento de la toma de la muestra hacia el momento en que se lleva al laboratorio, si la muestra queda con algo de ese aire, de ese CO2 presente, pues ese CO2 se va a disolver y también cambios de pH van a dar lugar a que cambien las presiones parciales y por lo tanto nos cambie la medida del CO2. Entonces es un parámetro que es obligatorio realizarlo en campo, es una titulación que es muy sencilla y muy fácil de realizar directamente en el sitio donde se toma la muestra. Y en el caso de las interferencias, entonces las interferencias para estos métodos son básicamente pues el hecho de que las muestras estén coloreadas, hace que ese color real de las muestras interfiera con el punto final de las titulaciones, altas concentraciones de cloro también interfieren porque el cloro destruye los indicadores y no se alcanza a percibir ese punto final o también los precipitados también evitan que uno pueda ver el cambio final de esa titulación. Entonces en cualquiera de estos casos pues lo más adecuado es realizar titulaciones que sean de tipo potenciómétricas, no titulaciones por indicadores. La muestra pues obviamente se debe analizar inmediatamente, cuando no se analiza inmediatamente los resultados no son representativos, no se consideran como válidos y también se debe evitar cambios de temperatura debido principalmente a la presencia del CO2, ya que el CO2 pues obviamente se disuelve a través de una presión parcial que nos va a cambiar y una ley de Henry que nos va a decir que ese CO2, esa concentración de CO2 presente en un cuerpo de agua va a cambiar considerablemente con esos cambios de temperatura. Con esto concluimos la presentación del día de hoy, nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!